Bienvenidos a Cine para Todos. En esta ocasión tenemos un podcast muy especial celebrando al cine de terror y para ello me acompaña Miguel. ¿Cómo andas, Miguel? Hola, mogos. Muy bien. Muy fácil, adivinar tu disfraz. También está aquí conmigo el chauvinista, el buen Mau. Yo soy un hombre de Florida. Cuéntame, ¿un hombre de Florida? Y Yoda, la Yoda también está aquí con nosotros. ¿Por qué hombre de Florida? No lo sé, vi un mame de eso en Instagram, de lo de hombre de Florida y dije, debería intentar. Estábamos diciendo que veníamos de youtubers. Dross, este. Ah, sí, yo sé. Visito Comunica. Y también Diana. Hola, mi disfraz, pues, es como todos saben, de Yuraxi Park. Que le estás haciendo un homenaje al Fortnite, ¿no? Sí, al Fortnite también. Ahorita me voy a poner a bailar. Todos los niños ratas así de, ay, qué buen disfraz. No, en realidad, contrario a lo que todos pueden pensar, no, no soy Galaxia, soy Natalie Portman. En close, igualito. Yo sé que estamos calcados. Y para llevar a cabo este podcast, vamos a hablar de cinco películas. Cada quien trae cinco películas de terror, así que si quieren recomendaciones del género, en lo que tú piensas la quinta, este es su podcast. Mi querido Miguel, vamos a empezar contigo. ¿Cuál es tu primera recomendación? Mi primera recomendación es una película de comedia y terror, es fársico en todo el sentido de la palabra. El día de la bestia, del 95, de este Alex de la iglesia, española. Bueno, esta película, la verdad es que, no sé, estaba pensando, por ejemplo, en... Que creo que Alex de la iglesia ya no volvió a retomar el nivel que planteó con esa película. Si no mal recuerdo su segundo largometraje. Sí, ese fue el segundo. El primero fue sobre el mutante. Y ya no, como que ya no volvió a tener algo con ese impacto, ¿no? Sí, es que antes estaba pensando en hablar sobre Sam Raimi, sin embargo, creo que ya lo hemos abordado bastante en el canal, lo cual está muy chido, pero esta película, no sé, me parece sumamente interesante en la forma en cómo combina la comedia, el terror, o sea, todo funciona bajo una misma línea, jamás pierde. O sea, los me encanta porque lo puedes disfrutar sin necesidad de estar como totalmente enterado de los sucesos que marca España. O sea, tenemos un grupo de extremistas, xenófobos y aporófobos, ¿no? Que, o sea, representan la ultraderecha con el lema de limpia Madrid. Y me encanta porque no es como el tema central, pero sí es un tema importante que todo el tiempo está por ahí dando vueltas dentro de la historia de la película. Me encanta cómo también parodia la paranoia apocalíptica, sobre todo de los religiosos, de los católicos, y que jamás sabemos si realmente lo que sucedió fue producto ya sea de un mal viaje, porque sabemos de que estos protagonistas también en un momento consumieron drogas, estaban bajo esta influencia paranoica, o si bien de verdad sucedieron estos sucesos apocalípticos. Diana. Hola. Eh, iba a empezar con una película, pero, eh, ya que estamos en el país de España, voy a empezar a hablar de Rec. Para muchos, una película comercialona, igual y de zombies no tan, eh, que cause tanto miedo como otras, pero yo la vi de muy pequeña y entonces a mí me traumó demasiado. Eh, creo que lo que más te hace sentir este, este miedo atroz es la claustrofobia de el grupo de gente que está encerradas en el edificio. A mí me parece, eh, luego de ver La Bruja de Blair y creo que aquí, eh, yo me impactó también por eso, porque la cámara se sentía como, y tienen como pretexto que están grabando un, este... ¿De qué año es Rec? ¿Dos mil qué? ¿Ocho? ¿Dos mil nueve? ¿Dos mil nueve? ¿Dos mil nueve, no? De los dos mil. Nos lo corroboran. Nos lo corroboran. Eh, sí, tenían el pretexto de que estaban grabando un noticiero nocturno, entonces obviamente la cámara ahí, eh, por más que, eh, es cámara en mano, o sea, no tienes el pretexto de, eh, de no ponerla o de que, por ejemplo, las películas de footage que se sienta un poco forzado. Aquí no, porque están en vivo, se supone, pero a mí lo que me gusta es esta parte de cuando los empiezan a encerrar, la claustrofobia vuelve a lo mismo, y el, el director, ¿cómo va creando como, este, pérdida de la esperanza? Precisamente porque la policía los encierra diciendo, pues, ¿saben qué? Si nadie está infectado, a nosotros nos vale madres, ustedes se van a quedar aquí. ¿Qué era la forma en la que funcionaba ahorita que dices? Más bien fue una dupla de directores, que fue Paco Plaza y Jaume Balagueró, y funcionaban los dos como, o sea, en conjunto, porque en el momento en el que decidieron partirse, ahí fue donde valió más de la... Sí, la saca. O sea, en el momento en el que dicen, a ver, tú te echas la tercera parte, yo me he hecho la cuarta, ahí fue donde... La segunda y la tercera, ¿no? No, tercera, tercera y cuarta. La tres, la tres es en, es la boda, y la cuatro es en el barco, ¿no? Exactamente. Se rompe la convención de la cámara. Ajá, porque todavía la segunda como que, a mí no me latió tanto como el tema religioso. Ah, exacto. O sea, que como que era un virus, este, de demoníaco, una cosa ahí medio rara. Si rezabas se quedaban quietos, es algo muy raro. Ajá, algo muy, 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 este, no sé, muy extraño. Me acuerdo cuando estaba en el cine, que la vi, digo, como que actualmente están de moda los efectos por computadora, y cuando ves a la niña Medeiros así caminando en la oscuridad, con visión nocturna, y que está buscando cosas, es como de, güey, no mames, yo ya estaba. Tenía, sí, sí fue, sí fue, sí fue dos mil, creo que fue dos mil ocho, porque estaba en la prepa, y me acuerdo que fuimos al cine y yo me estaba, se me salieron las lágrimas, o sea, una de las pocas veces que recuerdo que genuinamente me dio miedo así en una sala de cine de, güey, qué pedo fue con. Dos mil siete. Dos mil siete, fue con la niña Medeiros, me acuerdo cuando salió y empezó a mover las cosas y a estirar las manos. Sí, ese es el momento más que la sale está en silencio y dices, no, por favor, ya. Yo la vi un quince de septiembre de allá del dos mil siete, y me quedaba dormida en casa de un amigo. No, no pude dormir, no pude dormir porque tenía pesadillas con esa pinche película. Javier Botet se llama el actor, Javier Botet. ¿Sabes de la dos? A mí lo que me gusta es el cambio de cámaras, porque ahí ya empiezan a jugar con las cámaras con los cascos de los policías. Eso a mí me gustó mucho. Sí, también incorporaron, había unas secuencias que se llamaban Call of Duty así en los pasillos. Hay una secuencia en la que empiezan a disparar y es como de oh, eso es Call of Duty. Maú. Yo igual comenzaré con una película que vi en la infancia desde el año 2009 y que apenas fue referenciada en Toy Story 4, que es el títere de James Wan, que además es una figura muy importante para el género en los últimos años porque ha creado otras grandes sagas como So y El Conjuro. Y bueno, yo recuerdo del títere especialmente que, o digo, en ese momento quizá no tenía tanta educación, por así decirlo, pero sí me pareció que la tenía. No era tan chauvinista. No te quejabas de la propiedad cultural. No me quejaba del imperialismo. Ok. Me callas mejor en esa época. Pero pensaba honestamente que era una buena historia, o sea, que iba teniendo cierta congruencia y además el detalle de que no podías gritar porque si no salía el títere, la verdad a mí sí me convenció bastante y sí me dio mucho miedo porque recuerdo que había un mame entre mis primos que decían del títere y así. Entonces hasta que la vi y sí me dio mucho miedo y la verdad. Creo que además se ha vuelto una película de culto porque muchas veces el títere, la figura del títere que sale en la película, no es identificado en qué película sale. Sin embargo, lo topas, o sea, sabes que es de una película de terror que anda por ahí. Es como lo que sucede con Pinhead, ¿no? No, bueno, pero según yo, Pinhead de Hellraiser sí está más ubicado. Ah, pero por ejemplo, o sea, es como topas estas referencias, o sea, como que ya lo ves tan referenciado y aunque no hayas visto la película, o sea, me suena, ¿no? Sí, exacto. O sea, me suena porque esta creatura está chida, ¿no? Sí. Yo tengo mis reservas con James Wan, siento que siempre tiene como dos actos buenos y en el final la caga o siento que, y de hecho, creo que esta saga de Saw fue saga por el acto final. O sea, creo que sin ese acto final, toda la otra, la primera mitad de la película es como de, pues cualquier cosa, o sea, no termina como por capturarte tan cabrón. Por lo menos en esas dos, o sea, esta que se volvió casi una película de culto porque realmente un impacto en el momento del estreno no lo hubo, pero a posteriori sí se hizo una película que se volvió más identificable precisamente por la figura del dítere, por hacerlo tan icónico y tan representativo para el terror. Sí, no hay tanto que este güey está tomado como uno de los directores más dotados ahorita de cine de terror, ¿no? Sí, ahorita. Y que por eso le dieron Aquaman, por lo ducho que pudo haber sido sus siguientes sagas. A ver, aquí hago una pausa porque luego en los comentarios se quejan mucho de es que no me gusta que corten en YouTube y que sigan en Spotify. Lo que pasa es que las memorias no nos dan para tanto, amigos. Entonces, si tenemos que cortar en algún momento, lo siguen, lo siguen en Spotify y apóyennos ahí en Patreon. Yo empezaría, ya que teníamos dos películas de habla hispana, también empezaría con una en español, que es Veneno para las hadas, que me parece probablemente la mejor película de terror en la historia del cine mexicano. Y aunque podría sonar exagerado, creo que no exagero. No es kilómetro treinta y uno, como muchos piensan. No, pero kilómetro treinta y uno ha sido la única en mucho tiempo que ha tenido, después de Taboada, ha tenido cierto impacto. Sí, hasta secuela que ya no la vi. La secuela ya fue como... Veneno para las hadas que forma parte como de una tetralogía muy famosa que seguramente se encontraron en televisión abierta, en Canal 9, que es Hasta el viento tiene miedo, más negro que la noche y hielo de piedra. Ah, yo iba. Que después hicieron un remake con Plutarco Asa bastante... ¡Uy, no! Le han hecho remakes a todas las películas de Taboada, menos a Veneno para las hadas, bueno, de esa tetralogía. Afortunadamente, por ahí leí que ya estaban como en planes para hacerlo. No lo hagan, por favor. No la toquen. No, 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 no necesita. No necesita un remake. Vean la original mejor. Es una... Exactamente. Y está en YouTube. Está en YouTube. Luego se enojan porque... ¿Por qué lo dicen? Luego se enojan porque vemos Parasite en 720, pero... El futuro es hoy, viejo. El futuro es hoy. Es una película sobre brujas que habla sobre la inocencia y de cómo esa inocencia tiene como funestas consecuencias. Me gusta mucho la propuesta de cámara que Taboada todo el tiempo está evitando mostrar el rostro de los adultos porque está narrada desde el punto de vista de las niñas y lo más importante, y esto va para todos los que nos ven que quieren hacer cine, es una película de muy bajo presupuesto. Presupuesto de televisión como lo hizo Hitchcock con Psycho y Taboada siempre dijo que no estaba orgulloso del resultado final, que le hubiera gustado hacer algo más... O sea, cosas muchísimo más complejas, pero creo que por esa limitante de presupuesto tomó esas decisiones tan acertadas que tuvo en la película y por eso Veneno para las Hadas es lo que es. Entonces, vean Veneno para las Hadas, vean la tetralogía de terror de Taboada, que tienes una de Taboada en la lista o nada más, Mau? No, él. Mau, dale. ¿Cuál? Sí, el libro de piedra. Mi recuerdo del libro de piedra fue que estaba a punto de hacer un viaje a Toluca y me despertaron muy, muy, muy temprano y justamente prendí la televisión abierta y estaba el libro de piedra y mi mamá me dijo que esa película le había dado mucho miedo cuando era niña y, o sea, para mí el más escalofriante es el final que el papá destruye la estatua y después ve a la niña así y él, ay, y eso para mí es un recuerdo que tengo muy claro en mi memoria del cine de terror y desde ahí que empiezas a investigar la trayectoria de Taboada ves que en realidad pues el público en su momento y la crítica en realidad no lo valoraban porque hacía cine de terror y ahora se le ha dado un nuevo valor después de examinar otra vez sus películas como dices, la tretología del cine de terror mexicano que él es el único director prácticamente mexicano que se enfocó en el género y que además tiene buenas películas. Y es una cosa bien interesante porque yo del libro de piedra me acuerdo mucho cuando ven al niño en el retrovisor que fue como de ¡ah, la madre! Y en realidad no es tan inmaquillado así típico J-horror así todo podrido con el cabello o sea, no es escandaloso, pues nada más es van manejando a estas personas y de pronto voltean y lo ven ahí y es como de ¡wey, no mames! O sea, te cagas. Sí, sobre esta línea de las ofiles. Y es que todo está construido con montaje. Sí. Lo mismo en Hasta el Viento Tiene Miedo cuando ven a esta persona que está ahí colgada y todo está construido con montaje y en realidad el maquillaje nunca es algo que digas súper destacado pero logra con el corte así provocarte que te cagues lo que no logran los remakes. Me encanta este contraste como de la inocencia infantil con la ignorancia de los adultos. Pero una ignorancia que se trata de cubrir con egocentrismo así con esta forma pedante de que los adultos sienten el derecho de decirle a un niño que ya conocen el mundo y que por eso las cosas se hacen como se hacen, ¿no? Y creo que son temas que retoman ya directores como Guillermo del Toro. Sí. O sea, esta figura infantil. El timburtiano Guillermo del Toro. El timburtiano Guillermo del Toro. Mientras allá afuera está ocurriendo algo de terror que se están matando a claxonazos. Oye, sí. ¿Cuál es tu siguiente película, Miguel? Esta película, bueno, fuera de cámaras, estaba... Inesperado. Con esta Diana. Y resulta que ambos vamos a hablar de esta. O sea, coincidimos. Es una que... Bueno, o sea, la vi hace realmente poco. O sea, dije, ah, pues ahorita que... O sea, con la idea de que íbamos a hablar sobre películas de terror dije, ah, pues la voy a aprovechar para ver algunas. Y qué bueno que vi esta. Es, este, posesión de Zulawski. Eh, del 81. Ander Yech. Zulawski, ¿no? Ajá, Zulawski. Sí, sí. Es, este, una coproducción francesa. Y me parece importante destacarlo con Alemana de Occidente. Alemania de Occidente. Porque en esta época todavía seguía la guerra fría. Sí, el muro de Bensky. Y a mí me... O sea, me puse a investigar sobre la película. Y dije, pues claro, o sea... No solamente tenemos... Tenemos referencias incluso directas. Y yo creo que en su mayoría de la película bastante metafóricas. Sobre primero la guerra fría. Obviamente, este... A referencia obligada del contexto de Zulawski. Que él es polaco. De hecho, este... Él fue censurado varias veces en la Unión Soviética. Y esta película la graba en Alemania Occidental. En ese... En el momento que él escribió el guión, estaba pasando por un divorcio. Tiene todo el sentido. Y tiene todo el sentido. Porque es una película cuyos temas están el matrimonio, el divorcio, la corporalidad. De eso estaba hablando con una chica que hace danza. Y ya... Pues me decía, es que a mí me encanta la película porque siento que este director maneja bien los arrebatos, las pasiones. Con él todo es los extremos, ¿no? Y siento que en esta película, o sea, se nota a partir de este... Pues no sé, de un punto de vista kinestésico. Creo que aquí se aborda la fidelidad, infidelidad. O sea, me encanta como esta discusión filosófica que tienen los personajes consigo mismos. Y cuando digo consigo mismos, los hacen hablando hacia nosotros. Sobre la posesión. Pero es una posesión desde el punto de vista romántico. Tóxico, incluso. Ajá, sí, es romántico. Que he de decirlo, ya que vengo disfrazada de Jurassic Park, he de decirles que Sam Neill actúa en esta película como nunca lo han visto. Si no han visto la película, es un loco maniático manipulador. Ni como en In the Mouth of Madness. Eso sí quería decir. Por ahí, lo que te decía, ¿te acuerdas que nunca había visto dos actores? O este, Event Horizon, ¿no? También de Paul W. Sanderson. Del Paul Anderson malo. Paul Anderson malo. Ajá, sí, justamente. Misántropo. Que te decía que creo que es la película que he visto con dos actores más sobreactuados a propósito. Porque están en un nivel de gritarse de eres una maldita porque no me quieres, en un momento te amo, en otro te odio. Y hablas de esto, de las pasiones, de cómo el deseo te lleva a incluso a la maldad, a hacer cosas que tú no te veías capaz de hacer, como seguir a tu esposa. Y es que, bueno, yo lo sentí como actuaciones histriónicas en un sentido escénico. O sea, es teatral, o sea, en el punto donde, o sea, como les digo, tiene de repente soliloquios, donde aparentemente los personajes estarían hablando con su esposo, con alguna otra persona. Pero más bien nos lo están diciendo a nosotros porque es como un discurso interno. Son marcadas, son exageradas. Los movimientos corporales, y me encanta cómo los implementan. O sea, sí, es exagerado. Sin embargo, también dentro de su propia lógica de la película está justificado. Bueno, hay un baile que me parece bastante interesante. La escena. Ajá, hay dos, hay dos bailes. Hay una de la escena, del que ahorita a mí me gustaría como, este, hablar incluso de las referentes que, que, bueno, como referente a partir de otras obras. O sea, que ha influido o que fue. Ah, que ha influido. Y, este, pero quería empezar con una que me pareció interesante, bastante sutil, en el sentido de que es un personaje, está drogado. El personaje del amante está drogado y cuando comienza a hablar, pues, se mueve como, pues, como un imbécil, ¿no? O sea, este. Es un imbécil. Ajá, o sea, además que es todo un imbécil, pero, o sea, se está moviendo de aquí para allá de forma, este, bien errática. Y me encanta porque el personaje con el que está hablando, que se supondría que está en sus cinco sentidos, al buscarle la cara. Ahorita que te estabas moviendo, más bien me acordé del Joker. Este le está haciendo. Le está haciendo la referencia. El performance. Este. Y con la labardina. Ay, no, por favor. Es que, es que me ha inspirado tanto también el Joker. Es inspiradorísima. Pero, no, o sea, lo, lo que, lo que quiero decir es, es que, por ejemplo, siento que la corporalidad la maneja como un recurso a favor, ¿sabes? O sea, no podría decir que es una hibridación entre danza y cine, sin embargo, sí se nota esta influencia del video. ¿Y todos los personajes son como estadounidenses o gringos? No, son gringos o, digo, como ingleses. Bueno, la película se filmó en Berlín, si no más recuerdo. Este, Sam Neill es estadounidense, ¿no? Según yo, sí. No, 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 eres europeo. Sam Neill es inglés, ¿no? Ah, claro. La verdad, no te podría decir qué nacionalidad es. Pues, no sé si todos son gringos, pero la película... Sí, de Estados Unidos para que se editara, porque la prohibida... Como tú hablabas, lo censuraron demasiado. Lo censuraban aquí y allá. Y, y... Órale, fíjense, por eso no latinábamos a Sam Neill, porque es... Tiene la nacionalidad británica, irlandesa y neozelandesa. No, pues, o sea... Yo latiné porque dije que era europea. Quien lo sepa, de verdad, mi respeto. O sea, por eso no lo íbamos a primero, nunca. Yo sí dije que era europea. Bueno, fuiste más... Muchachos, tenemos que apresurarnos. Posesión de Sulavski. Es una película muy extraña, muy extraña, como dirían por ahí. Véanla, es muy... Les va a gustar. Aparte, Amat Escalante hizo su referente con La Región Salvaje. Porque trata... Creo que no dijimos el argumento. El argumento es de esta señora que le dice infiel a su marido. Su marido llega después de estar en servicio militar. De hacer espionaje. Es espía, o sea... Y llega y encuentra que su mujer, pues, realmente le es infiel. Pero no sabe con quién. Entonces resulta que, si ya vieron La Región Salvaje, saben por dónde van los tiros. También es... La chica, este... Pues, resulta que el marido la descubre con este alienígena en el cual tiene sexo. Y le da placer a cambio de que le lleve víctimas para que maten. Eso sí suena muy a La Región Salvaje, de hecho. Es demasiado parecido, pero tienen sus tintes de... O sea, Amat le echa su visión. Yo también tengo una película aquí que retomó un cineasta mexicano también. Guillermo del Toro la referenció en Crimson Peak. Su película, según yo, más infravalorada de toda su filmografía. O sea, que él todo el tiempo dijo que Crimson Peak la habían vendido como una película de terror cuando no era una película de terror. Vi los trailers y sí la vendían así. Y eso afectó a la crítica, como siempre, ¿no? Así como te la venden mal a ver la crítica. Es que esto no es de terror, ¿no? No da nada de miedo. Y esa película es The Hunting, de 1963, dirigida por Robert Weiss. Una película en blanco y negro. De la cual se inspira también The Hunting of Hill House. Que es exactamente el mismo argumento, porque las dos están basadas en la obra de Shirley Jackson. Que básicamente es lo que le llaman el terror gótico, ¿no? Que son estas grandes mansiones o estos castillos que están embrujados, que hay fantasmas. Pero lo que tiene de interesante The Hunting es que se supone que el argumento va de una persona que está investigando fenómenos parapsicológicos. Que lleva a cuatro personas a esta enorme mansión. Y lo que quiere es saber si sí están ocurriendo esos fenómenos o todo ocurre por una especie como de sugestión, ¿no? O sea, como de que les digo que los voy a llevar a una casa embrujada. Y entonces ya van predispuestos a que está embrujada. Y elige perfiles que tienen como problemas psicológicos. Entonces, el más destacado, como en The Hunting of Hill House, es Eleanor. Que cuidó a su madre y la cuidó medio mal y por eso se le muere. Y entonces como que trae todo el cargo de conciencia de la muerte de la madre. Y lo interesante de la película es que nunca sabes si sí está pasando lo que ella dice que está pasando o todo es producto de su imaginación. Entonces, es una de las... que de hecho muchos grandes cineastas del género coinciden en que supuestamente es la película de terror más importante de la historia. Y no tiene ningún solo fantasma. O sea, en toda la película no hay ninguna aparición, no hay efectos especiales, no hay... Todo es lo que pasa dentro de la cabeza de Eleanor. Entonces, si lo dicen varios cineastas como Carpenter, John Landis, el mismo Sam Remy, Guillermo del Toro... ¿Alguien mencionó a Carpenter, eh? Vean, veanla. De razón no hemos mencionado a Carpenter. Vean The Hunting de 1963. Mau, tu tercera. Yo voy a poner una película francesa del año 2001 que se llama Juego de Niños, dirigida por Lorraine Touel, que es sobre una pareja joven que tiene dos hijos y ellos viven tranquilamente en un apartamento en Francia. Y después llegan dos ancianos que dicen haber vivido en ese apartamento. Entonces, es un encuentro bastante extraño y cuando ellos, los ancianos, abandonan el departamento, un montón de cosas extrañas empiezan a suceder. Esto recuerdo que fue además una de las primeras películas que vi que empezó a manejar este tipo de cosas de las alucinaciones y sobre el argumento de la confusión y de pensar que... ¿Por qué pasa esto si ellos eran unos viejos así nada más que pudieron haber estado confundidos? El final es absolutamente escalofriante. Recuerdo, es una escena de un incendio que no voy a adelantar para que la vean porque apenas vi que también está disponible por ahí, por ahí en el internet. Por ahí en el oscuro. En el oscuro, en la deep web. Entonces, es una gran película, además que usualmente no se referencia mucho al cine francés como creadores del terror. Y sí, esa es mi recomendación, mi tercera recomendación de este. Mi querido Miguel. Tu tercera. Porque estás como Mr. Burns. Ah, yo se estaba invocando. Ya tienes que estar pensando en la quinta, porque tú nomás traes cuatro. Señor, no te preocupes. La tercera. Comunica. La tercera es otro clásico del cine de terror, pero ahora japonés. Está muy chida, ¿sabes? Se llama... No sé cómo se pronuncia. Discúlpenme, gente que habla japonés. Onibaba. Onibaba. Del 64. Onibaba. Onibaba. Bueno. ¿De qué va Onibaba? Onibaba. Onibaba. Es este... Es la historia de una... De dos mujeres cuya relación es suegra y nuera durante la era medieval japonesa, ¿no? En el periodo Nambokuchu. Ayúdenme ahí en los comentarios. Esta, bueno, esta era... Se distinguió que gracias a una guerra entre dos bloques, el bloque, bueno, la corte del sur y la corte del norte en Japón, o sea, prácticamente tenían una guerra civil. Entonces, la clase baja, que es lo que vemos aquí, pues tenía que ver cómo sobrevivir. Y estas mujeres optan por engañar samuráis y los asesinan. Los samuráis que están ya sea heridos... Se oyen muy bien en el argumento. Ajá, entonces los matan, toman sus objetos, los venden y los cambian, de hecho, por arroz, por comida. Y así es como viven. Y me encanta, me encantó la película, ya que se basa en la leyenda de Onibaba, la cual en Japón, es una historia que tiene más que ver con... aquí lo tengo, este... con un mensaje sobre... en contra como del egoísmo, en contra del actuar del impulso, sin embargo, creo que la película se va más hacia un lado de la naturaleza maligna del ser humano. O sea, les voy a adelantar que empieza con un haiku muy hermoso. Pero no, no spoiler, no spoiler. No, 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 spoiler. Es el principio de la película y está bastante hermoso. O sea, empieza con la toma de un agujero, que por cierto, el agujero va a ser muy importante. Y encima de la pantalla nos ponen un haiku que dice, el agujero, profundo y oscuro, su oscuridad ha durado desde la antigüedad del tiempo. O sea, creo que es uno de los mejores, este... primero, bueno, de los mejores comienzos, la verdad, en la historia del cine. Y como se va tornando, o sea, en un momento pareciera más como una especie de melodrama sobre la pérdida de un esposo, de un hijo. Después se va hacia este juego de los celos, abordando la vejez, la juventud, con una tercera persona por ahí. Pero después se va tornando cada vez más oscuro, ¿no? O sea, si de por sí ya es oscuro, la forma en cómo viven esta pareja de mujeres se lleva a sus últimas consecuencias. Pero tomándolo en cuenta dentro de una relación de celos y una liberación sexual es bastante interesante por ahí. Eso es como muy asiático, ¿no? O sea, es como muy de ese tipo de cine coreano y japonés que empiezan con... Tenemos el caso reciente de Parasite, que no es precisamente horror. Dicen comedy horror, es como el género que muchos están definiendo. Pero es como empezar con un cierto tono y terminar con otro completamente distinto. Yo también tengo aquí una asiática que hace exactamente lo mismo con esta cuestión de los tonos. Pero antes, mi querida Diana, ¿cuál es tu tercera película? Mi tercera película es una película austríaca que se llama Good Night... Bueno, en Estados Unidos le pusieron Good Night, Mommy. No sé si alguno la vio. Sí, yo la reseñé para Zoom. Ahí si quieren leer el texto, está en Zoom F7. Lea, ¿no? Me encantó. Con los gemalos, ¿no? Con los gemalos. Y la mamá que no es la ama. Exacto. Me encanta porque todo te lo cuenta desde el punto de vista de los gemelos, ¿no? En realidad no sabes si estás haciendo el bien. Como tú decías, nunca sabes la película que reseñaste justo ahorita. Nunca sabes qué está pasando, si lo que está pasando es real o no. Esta película juega con eso. Juega entre la mamá, si viene de otro planeta o le pasa algo raro. La película tiene un giro que ya en esta época no te lo esperas. Pero la forma en que lo va construyendo es creo que la más interesante. Y ya se cayó aquí la máscara. Me encanta el giro. Es que te deja... A mí me dejó pensando. Creo que la fui a ver a la Cineteca. No lo recuerdo. Sí, estuvo un ratón en Cineteca. Y creo que uno de los valores más importantes que tenía era la fotografía también. O sea, como dices, narraba mucho a través de la cámara y de los emplazamientos. Pero también todo dependía, me acuerdo mucho que uno de los valores que más está aquí era el color. O sea, la fotografía, pero no en tanto que se veía bonito, como en La bruja, por ejemplo. No, era como... Era un tema de color también, de cómo se vestían los niños, de cómo estaba la mamá, de qué te decía eso del pasado, de presente. Hay una escena donde la mamá abre la puerta y el niño está justo viendo hacia la cámara y la mamá parece calaca. O sea, como justo lo que dices, la fotografía ayuda a que incluso desconfíes de la madre. O sea, que te pongas en el lugar de los niños y digas, no, pues sí, la señora está medio loca o no es la... O no es la mamá, como dices, ¿no? No es la mamá. Y eso es... Y eso está bien padre porque las dos películas anteriores me ayudan a como darle cuerpo a esta que es Audition de Takashi Miike. No sé si ya la vieron. Que es una película igual que tiene como esta cuestión de... Se trata de un señor que es productor de cine y su esposa se muere. Y entonces a su hijo, ya bastante grandecito, se le ocurre la maravillosa idea de que haga unas audiciones para que encuentre pareja. Pero le dice, pero disfraza las audiciones como de que vas a hacer un nuevo programa de televisión o vas a hacer una película y ahí más o menos vas viendo a las chavitas. Y la que te guste, pues ya tienes el teléfono, ya tienes las fotos, ya la conociste y pues de ahí que salga, ¿no? Un poco lo que hemos escuchado de cineastas nacionales. Que de pronto pide que le den las chichis en los castings. Es que traía toda la... Así, bastante. Ya salió, amigo. Traía una tos. Próximamente. Si me manda aquí en Cine para Todos. Próximamente. Nos vemos con los abogados. En la nueva película de terror. Bueno. Esas cosas suelen ocurrir en la industria. Sí, cosas que en cualquiera... Cualquiera, Mauco, esto hizo aquí una... Sí, sí, diablos. Solo que, a diferencia de la industria, ¿verdad? Pues en Audition sí tiene consecuencias. Consecuencias bastante atroces, ¿no? Aquí en Navidad Real nunca pasa nada, ¿no? Salvo unas cuantas cartulinas y unos gritos en conferencias. Pero fuera de eso, en Audition sí tiene consecuencias que no quiero revelar. Es una de las películas más gore, mejor trabajada psicológicamente. Porque este personaje que elige el productor, primero actúa como de cierta forma y conforme va avanzando la película termina haciendo una cosa completamente diferente. Y bueno, pues cosas que solo pueden hacer los asiáticos, ¿no? Ya lo platicamos de Parasite, que también el tono de actuación es uno al principio de la película y cuando termina dices, oh, esto es una maravilla. Entonces, vean Audition, principios de los 2000s, creo que formó parte como toda esta ola de... en donde estuvo el Ringu, se llamaba. Ah, claro, sí. El Aro. El Aro. Entonces, vean Audition. Está dentro de las listas de películas, de mejores películas de terror. Sí, de terror, que casi todos son como unánimes, ¿no? Siempre está Audition, Audition, Audition. Mau, la cuarta. Yo voy a poner ahora... Creo que tendremos que dar la cuarta de cada uno y ya nos vamos a Spotify. Entonces, es la cuarta. Mau, hay que meter la velocidad. La cuarta, creo que esta estarán de acuerdo conmigo, es una de las grandes obras maestras del género de terror. Terror de zombies, además precursor al terror de zombies, que es La noche de los muertos vivientes. De George a Romero. Clásicas. Es un clásico obligado del género de zombies. Además, una de las primeras películas que empezó a manejar esta cosa de los muertos o de los no muertos. Y, además, que ha sido referenciada infinidad de veces en forma cómica, en forma seria. Y, además, Romero, pues, de ahí se cimentó un nombre para el resto del género y para el resto de las consideraciones de cualquier persona que le guste del género de terror o a cualquier cinéfilo ocasional. Es una gran, gran película y esa es una... Que, además, a pesar de que se conoce, quizá, el origen de este del género de zombies, del subgénero de zombies, muchas veces no se conoce bien la película. Entonces, creo que es una buena oportunidad para promocionarla, para que vayan a ver el clásico directo. Sí, y a pesar de que Romero siempre dijo, bueno, después ya dijo que no tenía ningún tipo de como de cuestión política, pues estaba todo el tema. Claro, el tema racial ahí. Y es algo importante, yo creo que destacar, bueno, al revisar los últimos comentarios de la crítica que le dijeron a Bob, algo que nada más que me gustaría aclarar. Toda película, toda crítica, todo libro, va a tener un comentario social, ideológico, político, quieras o no. Eso de que te dejaste llevar por una ideología es como de, amigo, todos tenemos una, o sea, de modo, ¿no? Este, como dijeron por ahí, ¿no? De las opiniones. No se claven en... Mi querido Miguel, ¿tu cuarta? Oh, mi cuarta es más personal, ya que esta la vi saliendo de la prepa y me gustó mucho y la recordé y dije, qué chido poder hablar de ella por fin. Aquí le pusieron un título como Dos Hermanas o Historia de Dos Hermanas, aunque si no me equivoco, su verdadera traducción vendría siendo Rosa Roja y Loto Rojo, ¿no? Pero búsquenla como Historia de Dos Hermanas, del 2003, película surcoreana. También es surcoreana, de Kim... De Kim Ji Won, ¿no? Ah, Kim Ji Won. Kim Ji Won. Este, él hace el... bueno, este señor hizo la dirección y también el guión. Es bastante complejo. Este, está... es... me encanta porque también es una adaptación a una historia tradicional, así como pasó en Onibaba. Aquí es este, una... un cuento tradicional coreano, donde justamente se habla respecto a una... a una cuestión de celos entre hijas, padres, este... madrasa, por ahí. Sin embargo, hace este juego de no saber realmente qué es lo que está pasando en la vida real. O sea, hay muchas teorías bastante palpables en su mayoría, pero como todo lo vemos a partir de la... de este... del punto de vista de la protagonista, la cual es una enferma clínicamente diagnosticada, este... pues se convierte todo en una maraña bastante increíble. Un poco lo que pasa con Hunting. Un poco lo que pasa con The Hunting, ¿no? Que también es... no sabes jamás si es algo que sí ocurrió verdaderamente. Que creo que estamos por ahí también. Ajá, creo que es... En Veneno para las Habas también ocurre lo mismo. O sea, como que estamos mencionando las películas... Sí, encontramos cosas en común. Ajá, que juegan más con... que no es como el terror de fantasmas, o no es como una cosa de Ito, el hombre lobo, o si estamos jugando como con cosas... o estamos hablando de cosas que ocurren. Ajá, es el mundo del trastornado, ¿no? Exactamente. Del que sufre una huelga de realidad, como diría una persona bastante curiosa. Entonces, o sea, me encanta porque la película siempre... ¿Quién será? ¿Quién será? Creo que la ha hecho, hombre. Me encanta porque tienes siempre esta... bueno, siempre te cuestiona como película espectador. ¿Qué es lo verdadero? ¿Lo que vive el protagonista lo viven los demás personajes igual? O sea, ¿habrá un consenso donde digas, ah, claro, o sea, esto que ella está interpretando o está viviéndolo así es porque se está basando en algo real? O más bien, es por ya sea su complejo de Electra, es ya sea por si tiene esquizofrenia, es por alguna envidia por ahí o por un trauma al ver un suicidio. O sea, hay tantas formas de pensarlo. Sin embargo, me encanta que no es floja, o sea, no se cae la película. O sea, la volví a ver gracias para hacer este podcast y sinceramente le encontré muchas otras cosas, ¿no? Sí, seguramente le encontraste muchísimas más virtudes que defectos. Ajá, o sea, totalmente. Y algo que me parece interesante en esta película es su puesta en cámara, tiene bastantes movimientos que yo llamaría fantasmagóricos, porque de repente es algo que hace mucho el cine coreano contemporáneo, aceleraciones, ralentizaciones, pero aquí con la justificación del psique, ¿no? Ah, bueno. Ajá, del psique, y que además juega también como, al principio es una idea sobre, ¿no será que estábamos viviendo un fenómeno paranormal? O sea, fantasmagórico, o sea, por eso lo pensaba así. Y bueno, ya por último me gustaría destacar el por qué yo vi esa película, y fue porque antes de verla estaba escuchando como música de películas, soundtracks, y me encontré con epílogo, que es este de Liu Byung-gu, el cual es el tema principal de la película y se repite con muchas variaciones dentro de esta, y me acuerdo que cuando lo escuché por primera vez me hizo llorar, o sea, me hizo llorar porque es muy conmovedor, pero lo ves dentro de la película y no le quita lo conmovedor, sin embargo le da cierto toque siniestro. O sea, tú lloraste por conmovido y yo lloré con la niña Medeiros. Ajá, pero es que yo lloré primero, este, porque escuché nada más así el soundtrack, ese fue el que me condujo a ver la película. Ya cuando lo vi fue como de, ah, o sea, tuve todo un choque emocional ahí, porque, o sea, sí era conmovedor, pero era bastante, era bastante triste, era también bastante desolador, o sea, la película llega a tener un momento bastante triste. Diana, tu cuarta película. Mi cuarta película, la acabo de cambiar justo ahora, voy a hablar de, para mí la mejor película de horror invasion de la historia del cine, Funny Games. Funny Games, de Haneke. Haneke. La versión, la versión original. La versión original, sí, no con Naomi Watts. La versión original. Cuando yo la vi por primera vez, como toda persona que ve Haneke por primera vez, quedé en shock, incomodísima por lo que acababa de ver, pero creo que con el paso del tiempo aprendí a quererla, no de la mala manera, no me volvió una psicópata. Entendí lo que Haneke quería mostrar, bueno, a lo mismo que ya había dicho sobre Haneke, esa muestra sobre la tolerancia a la violencia que el humano tiene y cómo es hipócrita, porque puede aceptar violencia en el cine, pero no violencia, no, puede aceptar violencia en la realidad y no violencia en el cine, lo cual es hipócrita. Pregunta a Tarantino, que en todas las entrevistas le dicen, oiga, pero no creo que está representando la violencia muy feo y eso es. ¿Y por qué no representa la mujer? Pero sí, a mí el dúo de los guantes blancos me da, te digo, le he aprendido a querer tanto que ya me da risa cuando los veo, porque esa es la intención de Haneke, que también es lo que más me gusta de la película, que juega entre la comedia y el horror. Porque ves a estos comportarse como unos gordo y flaco, literalmente un gordo y un flaco, en el de uno es estúpido y el otro es el listillo, que se va a salir con la suya, que hay una escena de un control remoto donde se sale con la suya. Hay otras escenas donde el listillo voltea la cámara, nos sonríe, nos dice, miren cómo estoy siendo el más pro. Y creo que cuando empieza a cambiar el ambiente es cuando, no quiero hacer spoilers por si alguien no lo ha visto, pero pasa un accidente, es ahí cuando empieza a cambiar el tono de la película, algo más desesperanzador para la familia. Y a mí me gusta cómo juega con estos, con este cambio de ambiente. Desde la primera escena donde estás en el coche y suena la canción de Trash Metal, no sé lo que es. Y el paisaje bien bonito. Ah, exacto, todo muy bonito. Desde ahí te estaba diciendo que esto, aunque esté bonito, que el final no va a cero feliz. Y eso me lleva a mi última película, al menos para el público de YouTube, que es The Mist. Quizá la película más humilde de toda la selección que hemos dicho hasta ahorita, porque es una película, yo siempre he creído que es como una película de serie B con presupuesto. Es dirigida por Frank Darabont, que por Vox Populi es el mejor adaptando las obras de Stephen King. Él adaptó Shawshank Redemption, que es la película, según yo, mejor ranqueada, basada en una obra de Stephen King. Después de Misery, o junto con Misery, adaptó The Green Mile, que aquí le pusieron Milagros Inesperados. Con Tom Hanks, seguro la recordarán. Este señor que se murió, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Ah, la verdad. El de... no me acuerdo. Sí, sí, claro. Pero véanla, véanla, busquen Milagros Inesperados. Y lo que me gusta es que no hemos hablado hasta ahorita de supuestamente el autor más difícil de adaptar en terror, que es Lovecraft. Es una obra de King que está muy inspirada en el terror Lovecraftiano. Y me gusta porque La Niebla es un mero pretexto para... Michael Clarke Duncan. Michael Clarke Duncan, exacto. La Niebla es un pretexto para ahondar más bien en las posibilidades del ser humano cuando está encerrado. Lo peor del ser humano sabe cuando... Exactamente. Y hay un diálogo por ahí que dicen que es cuando estamos encerrados y solo somos dos personas, invariablemente vamos a agarrar un bando. Oh, este... El microcosmos que se crea, ¿no? Sí, ahora que se armó este debate a partir de Inesperado, mi querido Mau, y... Este, que dije que los Provida nos tiraron en Twitter y, este, bueno, ahí se armó, ¿no? Entonces, pero siempre, siempre, siempre hay bandos. Y me gusta este tema religioso con la predicadora que básicamente termina perdiendo, pues, el estilo, ¿no? Y sumergiendo a todo mundo en la locura. Pero bueno, muchachos, nos tenemos que ir de YouTube porque ahora sí ya llevamos casi 50 minutos. ¡Wow! Pero, si quieren seguir con la conversación, pasémonos a Spotify. Mau, algo para la gente que nos ve en YouTube. Amigos, dejen abajo sus películas, recomendaciones de películas que también... Top 5. Para armar todo su maratón aquí de cine, de terror, ¿no? Diana. Sí. Denle like y donen. Patreon, Patreon, Patreon. Suscríbanse. Y no. Expelearmos. Expelearmos. Muchas gracias por suscribirse, comentar y nos vemos hasta la próxima.